Todo parece indicar que el aso portugués Cristiano Ronaldo está retomando su nivel, pues en el partido de ayer en el que su equipo Real Madrid enfrentó al Malmo, los madridistas que asistieron al Santiago Bernabéu llegaron al estadio esperando una buena actuación de su equipo, que en las últimas fechas no han tenido un buen desempeño. Los jugadores del Madrid entendieron la deuda con su afición y salieron al terreno de juego a destrozar a su rival, a pesar de que el cuadro merengue tiene muchas bajas por lesión, como las de Sergio Ramos, Marcelo y Rafael Varane, todos ellos titulares, se mostró como el cuadro demoledor cae enamorado a los aficionados de todo el mundo. Apenas al minuto 12 de acción, Karim Benzema inauguró el marcador con un potente disparo dentro del área, al 24 nuevamente anotaría el gato Benzema con un cabezazo y con asistencia de Ronaldo. Para el minuto 39 comenzaría el show de Cristiano, quien cobró un tiro libre de manera perfecta para poner el 3-0. Para el segundo tiempo seguiría el show de CR7. Corría el minuto 47 y Cristiano fusiló desde cerca al arquero Johan Willam del Malmo. En el minuto 50, Danilo asistiría a Cristiano Ronaldo para que se marcara su tercer gol de la noche. El Malmo no encontraba cómo detener a Ronaldo, y al 58 el seleccionado portugués lograría el póker al disparar al raso y pegado al poste. Ya con el marcador 5-0, el Madrid se dedicó a tocar el balón, sin renunciar al ataque, y para el minuto 70, Mateo Kovacic también anotaría para poner la media de ozono de goles en el marcador. Pero Benzema quería un triplete y lo consiguió al minuto 74 para decretar un escandaloso 8-0. Con esta exhibición, el Madrid acalla un poco las críticas sobre su funcionamiento, y se espera que sea el despegue del equipo merengue. El Real Madrid ya estaba calificado a los octavos de final de la UEFA Champions League, en donde lunes se conocerán los cruces de esta instancia de eliminación directa. Informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brenas.